¿Cuál es la semifinal de la semifinal? Es imposible, ¿no? En casa la verdad que nos hacemos muy fuertes, ¿no? Estamos acostumbrados a jugar con nuestra hinchada, nos sentimos a gusto, nos sentimos más contentos, el partido que supuestamente jugamos de local, que fue en Huacho, fue el único donde no nos fue tan bien, ¿no? En casa nos hacemos muy fuertes. Sí, así es. Y esperemos que continúe así, la verdad, como lo acabo de decir, nos sentimos muy bien ahí, estamos contentos de que primero se juegue ahí y después veremos qué pasa en el segundo partido. ¿Te tomas la semifinal en tu mejor forma, en tu mejor momento? Yo me siento bastante bien, sí, me siento muy bien, físicamente estoy bien, ¿no? El equipo creo que en general todos andamos por buen momento, así que nos agarra bien a todos. ¿Se exigía árbitros FIFA para estas semifinales? ¿Se eligió a Arbitrai como árbitro principal? ¿Les parece bien, ustedes? Sí, claro. Hablar sobre los árbitros es complicado, ¿no? Ellos cumplen una función, hacen su lado, esperemos que lo dan de la mejor manera, nada más. ¿Asoma este, George, como un gran partido por el fútbol que pueden exhibir a ambos equipos? ¿Un fútbol similar? ¿Puede ser? Sí, hay muchas expectativas. Martín tiene un buen equipo, tiene muy buenos jugadores, ¿no? De lo que hemos visto, la verdad que sí, se merecen estar donde están, ¿no? Esto no se lo regalaron, no están gratis ahí, es por eso que están ahora disputando una semifinal, pero nosotros también, ¿no? Nos ha costado, tenemos jugadores con mucho talento también y seguramente esperemos que sea un lindo espectáculo, ¿no? Obviamente lo más importante es ganar, es lo primero, y segundo, si podemos hacer un lindo partido para el hincha también, convendría.